Los objetivos de este taller, que son dobles, han sido definidos por el proyecto al inicio y es como nos han dado esos objetivos. Entonces tenemos que hacer los dos, y los dos son, primero construir a partir de los proyectos de los artistas que participan y después usar todos esos universos artísticos para crear un espectáculo con los diez artistas y con los universos de los dos co-directores también. Yo creo que mi objetivo principal tiene mucho que ver con vivir el proceso. No hay un objetivo de conclusión del trabajo, sino generar un espacio de trabajo y de investigación en el que se generen nuevas puertas con los artistas y con la dirección de los dos lados. Mi expectativa en esta primera parte sería verdaderamente abrir la puerta a los diferentes universos de cada artista, que cada vez se puede sentir como en un lugar bastante sencillo y suave para dar lo mejor, entenderse en los varios universos, empezar a hacer vínculos para el espectáculo y también otro objetivo muy importante es conocerse como co-directores, porque nunca hemos trabajado juntas. Entonces hace un montón de cosas a pegar, iniciar, vincular juntas. Yo creo que los diferentes orígenes de las personas que forman parte se suman de forma natural. Al final generamos espacios abiertos y estamos hablando de artistas que están proponiendo, que tienen que ver con su origen, creo que no es algo a lo que haya que poner como una atención predeterminada, sino acoger, entenderlo como una suma al proceso. Y claro, he tenido otras experiencias con otra persona, pero nueva relación es una nueva cosa. Entonces lo primero es una combinación entre osear, afirmar, y quedándose escuchando totalmente al otro, que es como dos caras diferentes. Y entonces al inicio es un poquito, ¿sabes? timidez, y a un momento tengo que escuchar. Entonces nos buscamos, pero confío en el proceso, porque como cada vez con artistas, vivimos en un mundo bastante tranquilo, donde es fácil o escuchar o afirmar. Entonces es una mezcla. Bueno, creo que es una propuesta que se convierte en regalo para todas las partes, como desde mi lado, desde la dirección, como de las artistas, como de las personas que están en producción. Poder experimentar un proceso que tiene un seguimiento, que tiene diferentes momentos, creo que es un regalo. Eso es el paradojo, pero para el momento, no estrés, porque vivo en un momento presente, y para mí es muy importante, estoy más estresado para cada día del paso uno, es decir, cada paso uno, trabajar a propósito de los proyectos, hacerles un camino lo más abierto posible, y eso es mi estrés. El espectáculo, en un siglo, porque es el próximo taller, es importante. Si empezamos demasiado temprano a pensar en la escritura del espectáculo, vamos a perder los regalos del momento, que son a propósito de los proyectos. Entonces, sí, es algo, y eso es algo, como no es mi primera vez, es mucho más fácil, porque sé que al fin encontraremos algo. Gracias. 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 Gracias.